¡Hola amigos! Hoy veremos frases útiles en francés. Yo soy desolada. Lo siento. Yo soy desolada. Estoy enfermo. Yo soy malada. Yo soy perdido. Estoy perdido. Yo soy perdido. Yo te tengo al corazón. Te mantendré al tanto. Yo te tengo al corazón. Yo voy a ir en retard. Voy a llegar tarde. No te preocupes. 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 ¿Qué es que se pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es que se pasa? Mira otro video. Dale like y síguenos en redes sociales. A plucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!